Gracias por seguir con nosotros en Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya, le presento la información más importante generada hasta el momento en México y el mundo. El grupo parlamentario de Morena anunció que presentará el próximo día 9 de la semana próxima al Pleno del Congreso una iniciativa para expedir la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios de la Ciudad de México. En conferencia de prensa, la coordinadora de la bancada, Marta Ávila, aseguró que la iniciativa fortalece el andamiaje jurídico y la administración de los panteones en la capital. Señaló que dota de certeza jurídica, esclarece el régimen de competencia y proporciona mecanismos de colaboración interinstitucional tanto del gobierno de la ciudad y las alcaldías, con lo que se busca garantizar la dignidad de las personas fallecidas. A su vez, el diputado Octavio Rivero Villaseñor señaló que es un caleidoscopio de características que deben considerarse que van desde asuntos de índole jurídica, económica, legislativa, administrativa, cultural, antropológica y hasta religiosa. Llamó a prestar urgente atención al tema de regulación de panteones y servicios funerarios, así como de procurar y legislar a fin de promover la cremación de los cuerpos para evitar la saturación de los cementerios. Rivero Villaseñor dijo que debe tenerse en consideración el precio cada vez mayor por acceder a un proceso de sepultura digno y que garantice los derechos tanto de las personas finadas como de los familiares. A su vez, la diputada Lourdes Paz, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso Capitalino, agregó que pese a los avances en materia legislativa en la Ciudad de México, la regulación de cementerios, crematorios y panteones ha sido abandonada por más de 30 años, pues el Reglamento de Cementerios del Distrito Federal fue publicado el 28 de diciembre de 1984. En la conferencia de prensa estuvieron presentes las diputadas Lourdes Paz, Yuriri Ayala, Nancy Núñez, Indalí Pardillo, Esperanza Villalobos y el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, quienes respaldaron la iniciativa por la que se expide la ley de panteones, crematorios, cementerios y servicios funerarios. Con el propósito de generar un debate equitativo y equilibrado que garantice condiciones de igualdad para todas y todos los legisladores, la diputada Claudia Montes de Oca del Olmo propuso reformar el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La propuesta también busca eliminar o reducir el posible margen de discrecionalidad de la mesa directiva al momento de conceder la moción por alusiones personales. Se busca igualmente establecer claramente que serán improcedentes alusiones personales cuando se mencione a personas morales, sean estas partidos políticos y diferentes gobiernos. Esto para evitar cualquier uso discrecional de la moción referida. Montes de Oca del Olmo argumentó que se busca evitar que los grupos parlamentarios que integran el Congreso local monopolicen la voz y la tribuna a través de un uso indebido y abusivo de la moción por alusiones personales, por lo que se plantea como improcedentes las alusiones sobre alusiones. El diputado Jesús Esma Suárez presentó al Pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma a la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para prohibir de manera definitiva la venta y circulación de vehículos de gasolina en el año 2032 y de vehículos híbridos en 2037. Refirió que países como Francia, Noruega, Holanda, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Israel y otros han prohibido el uso de autos con motores a diésel y gasolina en los años por venir. La diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho propuso reformar diversos ordenamientos para que las personas con discapacidad puedan acceder a un porcentaje mínimo del 5% del total de empleos, cargos o comisiones de plazas de creación reciente y de las vacantes, así como de un porcentaje adicional del 2%, para que estos espacios sean de mandos medios y superiores en la Administración Pública y las alcaldías, los poderes legislativo y judicial, así como en los organismos autónomos de la Ciudad de México. También dijo se busca regular formas de trabajo distintas a las que exigen presencia física y estimular las figuras del trabajo a distancia y el teletrabajo para personas con discapacidad. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Fiscalía General de Justicia de la capital para que implemente mecanismos de difusión amplios y generales de los delitos, así como del procedimiento para denunciar a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La propuesta de la diputada Marisela Zúñiga Cerón también incluyó una solicitud al Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales del Congreso para que realice las acciones necesarias para la celebración de un convenio de colaboración con la Fiscalía, con el fin de que en los 66 módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas se coadyuve a la realización de campañas de difusión de los delitos, así como del procedimiento para denunciar a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. A propuesta del diputado Víctor Hugo Lobo, el Pleno del Congreso de la Ciudad exhortó a las Secretarías de Medio Ambiente, de Obras y Servicios, a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, así como a las 16 alcaldías, para que informen de los alcances cuantitativos obtenidos desde la promulgación de la norma ambiental de residuos eléctricos y electrónicos para la Ciudad de México, publicada el 19 de octubre de 2020 en la Gaceta de la Ciudad de México, así como el presupuesto que se prevé para el año 2022. El legislador resaltó que una gestión incorrecta de los desperdicios inorgánicos podría causar daños al medio ambiente y la salud de las personas, especialmente si se trata de residuos eléctricos o electrónicos, que se han incrementado en un 21% desde el 2014. El diputado Diego Garrido López presentó una iniciativa para que el gobierno active las alternativas necesarias a fin de garantizar el abasto efectivo de vacunas, por lo que en el marco del Sistema Local de Salud celebraría los convenios de colaboración necesarios a efecto de otorgar vales canjeables por vacunas para el caso de desabasto en las unidades médicas del sector salud. La reforma a la Ley de Salud de la Ciudad de México busca que para el caso de que los centros de salud de esta entidad carezcan de vacunas, se proceda a entregar un vale de la vacuna correspondiente canjeable de manera gratuita en farmacias o consultorios privados, ayudando a mantener la tranquilidad sobre un cuadro de vacunación. La diputada Yuriri Ayala Zúñiga presentó una iniciativa para reformar el artículo 103 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México con el propósito de establecer de forma clara las atribuciones de las personas concejales, de manera que les permita cumplir con su tarea de representantes populares. Ayala Zúñiga explicó que los consejos son un actor fundamental para el logro del buen gobierno, la gestión pública territorial, el desarrollo de la demarcación territorial y la protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales de sus territorios. La diputada Luisa Gutiérrez Ureña y su homólogo Gonzalo Espina presentaron una iniciativa para que las autoridades encargadas de las unidades de transparencia de cada entidad no evadan con artilugios o formalidades el responder las solicitudes de información. Esto es, que las autoridades, aprovechando que los ciudadanos no usan tecnicismos o que simplemente carecen de los conocimientos para realizar una consulta, evaden responder las solicitudes que se ingresan a sus áreas. La reforma pretende dotar a la ciudadanía de una herramienta para garantizar el derecho de acceso a la información pública, siempre a favor de las personas y en el que las autoridades deberán corregir cualquier deficiencia o error en que un solicitante pudo haber recaído al momento de formular su solicitud de información pública. El metro informó que en la estación Chilpancingo de la línea 9 iniciará un programa piloto para diversificar las opciones de pago de peaje que incluye el uso de tickets con código QR, CODI y tarjeta bancaria sin contacto, directamente en los validadores de los torniquetes o para la compra o recarga de tarjetas de movilidad integrada en máquinas expendedoras ubicadas en el sitio. A partir del lunes 8 de noviembre, los usuarios de la estación Chilpancingo podrán adquirir su recibo QR en las taquillas, en las cuales se dejará de expedir el boleto magnético. El ticket con QR será válido 10 minutos a partir de su impresión, por lo que deberá validarse en los lectores de los torniquetes para concretar el viaje. En la estación Chilpancingo se renovarán los torniquetes de acceso y en la primera semana del piloto habrá seis equipos adaptados con los validadores del QR. En tanto, únicamente existirán dos para ingreso con boleto magnético, ello con la finalidad de que los usuarios con boletos adquiridos antes ingresen sin contratiempo. El ticket QR también podrá ser adquirido en las máquinas de compra y recarga de tarjeta de movilidad integrada. Los usuarios deben considerar que los QR serán solo válidos en la estación Chilpancingo y en ninguna otra estación de las 11 líneas activas de la red del metro. Asimismo, una vez que han sido utilizados, los códigos serán invalidados y quedarán inservibles. A partir del 15 de noviembre, dará inicio la segunda fase del piloto en la que los usuarios podrán ingresar a través de los validadores con tarjetas bancarias sin contacto. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó Saldo Blanco tras un incendio este jueves en el mercado de Sonora, en la alcaldía Venustiano Carranza. Señaló que no hubo personas ni animales lesionados y solo se presentaron cinco crisis nerviosas que fueron atendidas por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La titular de la Secretaría, Miriam Urzúa Venegas, confirmó que gracias a que los servicios de emergencia actuaron con muchísima rapidez, el incendio fue confinado al 100% al mediodía. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó al Senado que estará fuera del país los próximos 8 y 9 de noviembre para asistir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, donde se entrevistará con el titular del foro multilateral Antonio Guterres, entre otras actividades. En la Gaceta Parlamentaria se publica el oficio de la Secretaría de Gobernación a la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, que refiere que López Obrador presidirá el 9 de noviembre un debate abierto de alto nivel bajo el tema Mantenimiento de la Paz y Seguridad Internacionales, Exclusión, Desigualdad y Conflicto. En una carta enviada a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador le informa una serie de acciones emprendidas por su gobierno en contra del calentamiento global, entre ellas no extraer más de dos millones de barriles diarios de petróleo y elevar el uso de energías renovables no contaminantes. En su matutina, en Palacio Nacional, López Obrador destacó la puesta en marcha de Sembrando Vida, que consideró el programa de reforestación más importante del mundo al buscar sembrar para 2022 1.100 millones de plantas. El presidente dijo a Biden que le resulta grato informar que el gobierno de México apoyará el esfuerzo del mandatario estadounidense para enfrentar el grave problema del cambio climático, originado por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y de otros contaminantes del medio ambiente. La Organización Mundial de la Salud dijo hoy que en 2022 podría controlarse la pandemia del coronavirus, pero todo dependerá de las decisiones individuales y colectivas que adopten las sociedades. La jefa de la unidad técnica anticovid del organismo, María Van Kerkhop, expuso que lo que ocurra el año próximo estará sujeto a las decisiones que se tomen de manera consciente, la posibilidad de tomar el control sobre la transmisión está allí y es posible, agregó, eliminar las muertes. Van Kerkhop dijo que la cifra de muertos por el COVID-19 en el mundo es mucho más alta de los 5 millones, esto debido a que muchos casos no han sido contabilizados por las redes sanitarias. Le agradezco su atención y lo invito a seguir pendiente de la programación de Congreso TV La Señal de la Pluralidad. También puede hacerlo a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias. 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 Gracias.